Yo sé que si seguimos trabajando en ese camino que estamos, yo sé que dentro de poco tiempo la equipo va a poder llegar a ese nivel de proyecto. ¿Cuántas veces lo entiendes a la desagradura de los campeones? ¿Cómo lo pusiste en ti? Yo lo tomo con tranquilidad, sabiendo que hemos perdido un partido para un equipo que sí tenía la calidad para ganarnos y tenía la cabeza en alto porque son cosas que pasan en el fútbol. Como yo ya me dije, ojalá que aprendamos con eso y el equipo pueda crecer un poco más con eso. ¿Le apareció tanto rato en el jugador? ¿Cómo se sintió? Y sobre todo pensando ya en el partido con Pérez, ¿puede jugar los 90 minutos Anderson? Sí, para mí fue importante esa parte también de estar me adaptando, me adaptando de nuevo a estar jugando y todo porque ya hacía 20 días que no jugaba. Como eso para mí fue bonito y ojalá ahí que yo me pueda ir a trabajar a la semana bien para que podamos estar el fin de semana ahí para evitar el equipo. ¿El cambio tiene que ser como verdad? ¿Cómo ganar el campeonato internacional de fútbol? ¿Cómo ganar el campeonato internacional de fútbol? Sí, los jugadores de fútbol tienen que tener la cabeza y el psicológico fuerte porque vamos miércoles, domingo, entonces a veces se pierde miércoles y juega domingo se gana entonces uno tiene que tener la mentalidad y el psicológico muy fuerte para superar esas cosas y la derrota ahí en México para Tigres ya ha pasado, ya ha pasado y ahora hay que poner la cabeza en torneos nacionales y por el campeonato. ¿Cómo ganar el campeonato internacional de fútbol?